One Blood Music 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 Dime por qué tan solita a quien esperas Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime lo que no es muy bien te lo daré Dime lo que no es muy bien te lo daré ¡Estás ahí! Y yo quiero saber, a ver... ¿Dónde está la gente de Argentina que le gusta el reggaetó o no? Me dijeron que esta vez hay más mujeres que vamos. ¿Me notan que sí? ¿Sí? No se escuchó. Y el grito de las mujeres... Me parece que también... ¿Dónde están los perros argentinos? El de San Martín... De los barrios de la República Argentina... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Sí! ¡Duro! 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 ¡Ey yo, Nesse! ¡Soji está en la calle, loco! ¡Aven la gente y sienta loca esta noche! ¡Hey! ¡Hey! Quiero ver a todo el mundo Soy Team One Blood Music One Blood Mano arriba, mano arriba, mano arriba La azotea de nuevo Con sentiras de la New Day Trajando el porro, rojando el estate Cena, champaña y en el Orestay Vengo de la ciudad, pero sí te la doy San Martín, mi locura, la calidad Haciendo el rap siempre por necesidad En final, con toda la habilidad Sacando lo mejor de grito de la matada Cuidado, no te pongas en frente Que acá llegó Soul G, el mar de mente En la pista, maniú, lo hago bien caliente Con los apuros para todos los clientes Que consuma, que se mueva Y que sienta, que se muestra La locura, no se crema Con el juego, pero no se crema Yo quería fiestas La casa abandonando el sol Ella quería fiestas La casa abandonando el sol Ellos querían fiestas Y que querían los ojos Ellos querían fiestas Ellos querían fiestas ¡Ey! ¡Ey! La noche es negra En la divulgación, en la divulgación Que estaré claro que está en la evolución En la evolución Y el que sienta, todo en la mejor Que estaré con sus hijos Nueva revelación ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 Conmigo. ¡Loca los huesos! Dice. Y con cada una de las nubes es nuda, si froteo y fuera abajo que ella pide mas que un meso sexo. Ella pide mas que un meso sexo. ¡Láralo! Y con cada una de las nubes es nuda. Yo le digo te lo que eres que mi vida no hace lo duro, y si fronteo se mifre y mas nubes es nubes, ¿vale? La gente que encima de la cama, no vamos a meter el duro con cara, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo te quiero decir, mamá mía, mamá y gente? La gente con el baño y el dinero se coloca, se toca, en una vida la espalda, no sé yo. Yo no me quito, le quito el perdido y la azota. Me le pego cuando le estaba loco y si eres hecho, se no llegue en eso. Vamos al proceso, no hay besos, llegó a un travieso. Yo no me quito, le quito el perdido y la azota. Yo no me quito, le quito el perdido y la azota. Yo no me quito, le quito el perdido y la azota. Yo no me quito,�� pen除ito el perdido y guardiense, no me quito el perdido y el menos quiere ver tu perdido. Mas se ha ido bien, alguienamos bueno, ya, ya, ya. Sobre para le rein y mamá postra y moja ¿qué vamos a hacer lo que evitamos a aquilo que evitamos a eso que no cu�ă EXTRADAS, Solo tu caredes va a tomar so35 para ti, que vamos a hacer lo que evitamos a eso que evitamos a eso que WLEMACH, Y hoy estoy que te doy bien tuono sin compasión Y contando en posición Y hoy sí que voy a ganar crecer el ganador del cargo Como nunca he camcado Y no te asustes que se hizo para que te gustes Todos los canales manos A prepárate Que va a gustar si no Y hoy estoy que te doy bien tuono sin compasión Y hoy sí que voy a ganar crecer el ganador del cargo Y sin compasión, mucha más acción Vamos a la misión, vamos a tu adicción Que te te ataque, que te sofoque Que te coma, que te besa y que te toque Entonces vamos a loque Así hasta que te aloque Lo que yo empecé en los poques Pa' sentir el roce de mi piel cuando hay choque Yo soy el cuco, pa' no me cuques No se ocupa tu peque, de esto yo me ocupo Hola yo me voy Hola yo me dicen el cabús Esto es pa' los argentinos y los boys Yo me voy con el doba y yo me voy Y hoy estoy que te doy bien Tu cinco pasión Y hoy sí que voy a darte el bañamiento del bar Como nunca te atras Pa' lo que yo me voy a hacer ¿Qué se hizo para que te guste? No se lo gusta de lado No se lo gusta de lado Que vamos a ver Seguirás a la vez Y hoy estoy que te doy bien Tu cinco pasión Tu cinco pasión Y hoy sí que voy a darte el bañamiento del bar Como nunca te atraso Quema lo tuyo por ley y no te limites Juegatela y aquí no te quites Así que prepárate de no pa' sentir la descarga Podrá que me saco de la banca Mi papita rompe suelo cuando cojita Vente y se acera Cuando no de la es lo que reza Confima la raíz Este ajustable la vida Se motiva Visto y fiesta de morcina Se la pisa Quema lo tuyo por ley y no te quites la descarga Yo quiero que me apague la luz un momentito por favor Apague la luz un momentito por favor Argettela y aquí no te quites la descarga Esto hay que abrirle celular y acá sube Es la canción que viene a continuación Es el día a todas las personas que le juntan Solo pasajeros Y ahora quiero que les guste el ratito No, no entiendo, mi mente ya no está en ese escenario. No, no, solo llama cuando quiero, sería mejor que dejes el misterio, lo nuestro es pasajero. Yo te lo dije, no te puedes enamorar, tienes que acercar la realidad. Por ahí dicen que la vida es idónea, ya tú sabes lo que quiero hoy. Dime para qué quieres algo en serio, si yo no, mi mente ya no está en ese escenario. No, no, solo llama cuando quiero, sería mejor que dejes el misterio, lo nuestro es pasajero. Sabe lo que yo quiero, man. No te confunda, tú sabes. BG21 Plus, Jory Boy, Wasey. La maquinaria, perreque, en el flow, el flow es bad. La maquinaria, perreque, en el flow, la maquinaria, perreque, en el flow. ¡Vamos! ¡Vamos! Antes de comenzar el show, con la mano arriba a todos los que apoyan el reggaetón, el Real Info es Like, baby. Prepa, oh please. ¡Oh, shit! El 20 killer, argentino, los amo goto, como dice este muñeta. Tú sigues viajando, explorando el mundo. Espera pa' atacarme a mi, misionera Sé que te desesperas Y dame el capítulo Y primero que nada Date los cachapas Pa' que antes me pase No se sabe a dónde viene No se sabe a dónde va Pero siempre que la pilla Mi cama va a estrellar En otro momento Aunque vacile y duro mueve el cuerpo Pero no te acostumbres El que en la noche te maltrate El que tú siempre llevas Hoy siga llevando Explorando por el puto a lo loco Dime qué esperas Pa' atacarme a mi, misionera Sé que te desesperas Hoy siga llevando Explorando por el puto a lo loco Dime qué esperas Pa' atacarme a mi, misionera Sé que te desesperas Hoy estamos juntos Mañana se acaba el asunto Yo por el piloto, por tu loco Mi amor ni pucho Haz lo que quieras esta noche Vamos Yo Lo que quiero es que esta noche Manda No brindas vueltas O te doy tanto que te duelta Tú murias una joya Sé que tú te vas a recompensar Bueno, aquí vamos en el camino Pa' la gánica Va a ser rico Cuidado El valiente Vamos a buscar El destino Vamos a jugar En tu mente ten lo claro Que es que nadie está pa' puta Pero si quieres castigo Tú sabes dónde voy a amar Si vienes con pinchería Sabes que te vas a pichar Ven a ti Yo me voy a matarle Me dice ven pa' acá Pa' que me sobe Ven Me dice ven pa' acá Pa' que me sobe En serio Ella dijo es terrible Siempre pido la chance Conmigo Ella no tiene novio Pero siempre dice Conmigo Solo se la quiere llevar No tiene novio No tiene novio No tiene novio Porque ella viene conmigo Nada más Cuando yo me besé Manifierta Pati se hace calla Conmigo Y yo me pongo Valtador La bruna Ella no viene Por ti No Me dice conmigo Nada más Cuando yo me besé Manifierta Pati se hace calla Conmigo Y yo me pongo Valtador Amuseador Ey Yo me pongo Y yo me pongo Y yo me pongo Y se casan Y yo me pongo Ey 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 Ven Más Para mí Solo furniture 어 Ey Yo me pongo Estoy Digrando Ser Em toi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!